Si bien muchos ídolos logran establecerse en la industria del K-pop y hacen una larga carrera con este trabajo, algunos deciden cambiar de rumbo por distintas razones, ya sea porque no alcanzaron la popularidad necesaria, porque no pudieron adecuarse a los apretados horarios o porque simplemente sienten que no es lo suyo. Cuál sea la razón, algunos de estos ídolos terminan escogiendo trabajos no tan amigables para el público en general. En 2016 PR Entertainment debutó al grupo de Chicas Baba, con una formación de seis miembros y con el tema Sgt. Kim's Return from Vietnam. Antes de su disolución, el grupo pasó por muchos cambios de miembros, una de estas incluía a Sunha, quien se unió al grupo en diciembre de 2017 después de las promociones para Funky Music. Sin embargo, su estadía en el grupo no duró mucho y se anunció su salida junto con otras cuatro miembros en la segunda mitad de 2018 después de las promociones de la canción Oh My God. Después de su tiempo como ídolo, Sunha inicialmente buscó trabajo como modelo publicitaria, pero por sugerencia de un director ejecutivo consideró aparecer en películas para adultos. Es así como en 2020 comenzó a trabajar en la industria para adultos. Su debut se vio beneficiado por su pasado como ídolo y hasta hizo que apareciera rápidamente en más de 40 videos en menos de tres meses. No obstante, en 2021 Sunha anunció que dejaría este trabajo porque perdió el interés. Después de esta inusual experiencia, Sunha estuvo activa en África TV como BJ, pero luego se cambió a la plataforma Vigo, donde actualmente hace transmisiones con el nombre Jiju. ¡Nosha minutos! SEM otáloga. ¡Hola! La�o de la tierra. ¡La temperatura y schauen. ¡Car, la temperatura y norma espectacular! SEM dieeteda. ¡Ahora!